Bien, ahora si, vamos a continuar con lo que es el mes y no sepa Gracias a Dios por este video Que aunque va a ser muy cortito, pero bueno Decimos que vamos a estudiar ahora la configuración interna En el anterior video vimos toda la parte externa Ahora nos encargamos de la configuración interna Y decimos, para que estudiar esto Vamos a trazar una línea transversal Que es a través del eje longitudinal Esta línea transversal Que me divide en una porción anterior y otra porción posterior La porción anterior a su vez se divide Gracias a la sustancia negra en lo que es el pie o pedúnculo cerebral Y el tejimento Maravilla La parte posterior va a contener ¿qué? Contiene los colículos posteriores Aquí vamos a las eminencias O colículos anteriores, cualquiera Dependiendo que sea el corte Entonces sigamos Entonces también decimos que para estudiar la configuración interna Vamos a realizar solamente dos cortes ¿Cuántos cortes se realizan en los encéfalos? Magnífico, solo dos Primer corte Primer corte a nivel El de los colículos cuadrigéminos posteriores Y otro corte a nivel de los colículos cuadrigéminos anteriores Aquí tenemos primer corte Y segundo corte Magnífico Ahora sí Vamos a estudiar ahora el primer corte mesencefálico Que es a nivel de los colículos cuadrigéminos posteriores Y cuando nosotros cortamos Ahí está la imagen Lo cortamos Vemos tres estructuras Que gracias a la línea transversal y a la sustancia negra Habíamos dicho que estaban divididas En tres porciones Donde se van a encontrar los colículos cuadrigéminos posteriores El tejimento y el pedúnculo cerebral Magnífico Ahora estudiaremos por segmentos Estudiaremos esta parte Donde se encuentran los colículos posteriores Y decimos que Ojo con esto En los colículos cuadrigéminos posteriores Hay una sustancia periférica Ojo con esto Periférica y una gris central Lo representaremos así Sustancia blanca Llamada Estratum sonale Y una gris central Magnífico Esa diferencia es importante Al otro corte que vamos a hacer Por eso los menciono Magnífico Ahora Decimos que las conexiones que va a haber De aquí a otro lugar Etcétera Van a ser conexiones Ya sean aferentes O eferentes Las aferentes Recuerden que solamente son cuatro En cambio las eferentes van a ser solamente dos Cuatro, dos Magnífico Las aferentes ¿Qué tenemos? Que dice que se comunica Desde el cuerpo trapezoide Al colículo posterior ¿Mediante qué? Mediante el hemisco lateral Llega el hemisco lateral Habíamos dicho que el hemisco lateral Está muy relacionado con la audición Porque estamos a nivel de los colículos posteriores Este tiene que ver con la audición Y los colículos anteriores con la visión Entonces en el primer corte Mayormente hablamos de la audición Como función Magnífico Luego tenemos fibras de la corteza auditiva Fibras de la corteza auditiva Que se encuentran ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra la oreja? Se encuentran en el lóbulo temporal Entonces el lóbulo temporal Es el encargado de la función auditiva Como un hemotécnico ¿No? Es obvio Digamos Magnífico Estas fibras de la corteza auditiva Llegan al colículo posterior Y si están llegando Desde lo que es la corteza Al colículo posterior ¿Cómo se denominaría? Maravilla Exactamente Se denomina fibras cortico-coliculares Magnífico Bien Luego tenemos Que el cuerpo geniculado medial Si acuerdan del cuerpo geniculado medial Habíamos dicho Que era Una Que se conectaba con el colículo posterior A través de un bracito El brazo interior Aquí al posterior ¿No? El brazo colicular posterior Este cuerpo geniculado medial Habíamos dicho también Que está relacionado con la audición Entonces tiene que ver En el primer corte Se relaciona O se lleva fibras aferentes Al colículo posterior También Dice en forma directa El lóbulo Magnífico Luego tenemos Que de un lado Va al otro Otra fibra aferente Y se denomina Las fibras Si es que están en dos Se denomina intercoliculares Magnífico Ahora decimos Las eferentes Ya estudiamos las aferentes Que eran cuatro Traten de acordarlas Primero hablamos Del lémnisco lateral Luego hablamos De la oreja Lóbulo temporal Entonces hablamos Del lóbulo auditivo ¿No? Lóbulo de la audición Que se encuentra En el lóbulo temporal Luego Habíamos dicho Que encontrábamos También Lo que es Las fibras Que van del cuerpo Geniculado medial Al colículo posterior En forma directa Otro Y otra Que era aferente Habíamos dicho Que era Las intercoliculares Exactamente Traten de acordarlas Recuerden Si Porque voy a preguntar Al modo de hacer este video Yo quiero que tú aprendas Y si ya la sabes Muy bien Magnífico Maravilla Y sigamos Entonces las eferentes ¿Cuántos Les había dicho Que eran? Dos Exactamente Y decimos Que son El aspecto espinal Y las fibras intercoliculares Esta ya se le está diciendo Que son El aspecto espinal Que la marcamos acá Es una fibra eferente Es una Es eferente Y esta me va a comunicar Me va a comunicar El colículo posterior ¿Con qué? Con el núcleo rojo Tercer par Perdón La formación reticular Tercer par Craniano Cuarto par Craniano Sexto par Aquí tenemos el cuarto También Sexto par Craniano Y sexto par Craniano Séptimo Y sexto par Craniano Magnífico Entonces El aspecto Espinal Me comunica Lo que es el colículo Posterior A núcleos Núcleos Perdón Núcleos Aquí vemos El núcleo de tercero Cuarto Séptimo Y sexto Núcleo rojo Formación reticular Maravilla Y además Este aspecto espinal Se va a decusar En el estencéfalo Y forma esta decusación Un entrecruzamiento Al homólogo opuesto Formando Ojo con esto La decusación De meiner Meiner Magnífico Acuérdense muy bien Eso Además decimos Que como dice Tecto espinal Llega a las astas Anteriores De la médula espinal Maravilla Y luego tenemos Las fibras intercoliculares Como dice Inter Ahora es Eferente Van de un lado Hacia el otro Pero como ahora Eferente Magnífico Ahora sí Ya acabamos de estudiar Lo que es Los colículos Los colículos Posterios Solo esta parte Nos falta avanzar Lo que era El tejimiento Bien Y como les había dicho Que todo está relacionado Con la audición ¿Cuáles serían Las funciones? Magnífico Funciones auditivas Reflejas de alarma Y del revés De la vida auditiva Príncipa De todo Tiene que ver Con el oído O con la audición Maravilla La próxima El próximo video Contendrá Lo que es el tejimiento Ahora solo vimos esto Y bueno Espero que les haya gustado Y yo siempre me voy A la última parte Siempre con el mundo Otros se preguntan ¿Por qué me va mal? Y aquí está la respuesta Honra a tu padre Y a tu madre Para que te vaya Vaya bien Y seas de larga vida Magnífico Ahí está la respuesta Aquellos que Se preguntan Muchas veces ¿Por qué siempre me va mal? Ahí está Para que te vaya bien Honra a tu padre Y a tu madre Muchas gracias Y bendiciones Espero que les haya gustado Magnífico Maravilla Gracias ¿Dónde se apaga?